Creo que ya me di cuenta Que nos vamos a perder No sabes cuánto me cuesta Ya no ve Todo lo que prometías No entiendo por qué te creí cuando decías Que si te ibas nada de esto cambiaría Que era la única en tus ojos y en tu vida Ay, qué ironía Si ya se acabó Porque me persigue la idea de los dos Y si alguien se equivocó Diré que fue Mercurio pero no que fui yo No quiero admitir que me dejé enredar Prefiero buscar culpas donde no las hay Y si alguien se equivocó Diré que fue cualquiera pero no que fui yo Pero no que fui yo Quedé encerrada en el tiempo Yo metida en tu cuento Sin querer cuestionar De dónde sale tu encanto Para quedarte tanto Solo sabes borrar Todo lo que prometías No entiendo por qué te creí cuando decías Que si te ibas nada de esto cambiaría Que era la única en tus ojos y en tu vida Ay, qué ironía Si ya se acabó Porque me persigue la idea de los dos Y si alguien se equivocó Diré que fue Mercurio pero no que fui yo No quiero admitir que me dejé enredar Prefiero buscar culpas donde no las hay Y si alguien se equivocó Diré que fue cualquiera pero no que fui yo Sé muy bien que estoy mintiendo Dónde escondo lo que siento Y después de esta caída No me queda otro intento Si ya se acabó Si ya se acabó Porque me persigue la idea de los dos Y si alguien se equivocó Diré que fue Mercurio pero no que fui yo No quiero admitir que me dejé enredar Prefiero buscar culpas donde no las hay Y si alguien se equivocó Diré que fue cualquiera pero no que fui yo Pero no que fui yo